con este tema, el tema que nos dice algo de la música sabrosa, algo de la música peruana vámonos con este tema que se llama y se titula la cumbia peruana en esta noche para todos con este tema, el tema que nos dice algo de la música No es un conejo Ni mucho menos un mapache Ahí está para mi amigo Placua De la familia Hernández Y toda la familia Pérez Y para la familia Pérez Esta noche es súper especial Y con un placazo chingón Ahí celebrando Esta gran fiesta de boda Superstar De mi compadre Placua La cumbia peruana Y con tropetitas sabrosas Y con sabor A su fresa Superstar Superstar Vamos a bailar Miris 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 José Mora Miris José Mora Su super Star Ahí está por el padrino Sonido Y su gran amor Araceli Ortega Araceli Ortega Toda la familia Flasca Ritmo suave Ritmo suave Toda la familia Flasca Toda mis vientos San Pedrito Claude Lango Esta noche Dice yo Dice yo Quiero un saludo Para el Placua Hay comprocesador Y su gran fiesta de boda Y su gran fiesta de boda Y su gran fiesta de boda De mi compadre De mi compadre Tacua Ahí y nada más Hasta ahí sobre el tema Que nos dijo La cundia peruana Un tema que tiene Bastante trompetitas sabrosas En esta noche Super Pero super Especial Avanzamos Cumbia Cumbia Bueno pues vamos a complacer A mi compadre Mi compadre Jacinto 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 Plasca Y su gran amor Araceli Ortega En esta noche Super Especial Vámonos con uno De los temas Uno de los temas Que Nosotros